Salamanca de mi pueblo 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 Desnuda quedó la flor Maldita mi suerte Marchito mi corazón Por no tenerte Que luna verá brillar por tu ventana Tan solo te va a girar de parte el alma Mañana será tarde mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte Dos, 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 tres, 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 tres No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. No sé qué será el rencor de no hacerte mía. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. No sé qué será el rencor de no hacerte mía. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. Compartir la vida andando los dos. No sé qué será el rencor de no hacerte mía, yo siempre le pido a Dios que te bendiga. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Pueden saber de tu tiempo, de tu ra y tus extrañas, cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Haz de volver a la vida en los primeros acordes. Haz de volver a la vida en los primeros acordes. Y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres. Haz de volver a la vida en los primeros acordes. Haz de volver a la vida en los primeros acordes. a los primeros acordes del edificio que te daban cuando veden. Es la vida la ascendida del corazón bien adentro De aquella soja dolida por el otoño y el viento Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído La afinación de las aves y el ascendito del río Ay, si pudiera contarme bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Estremecerme en las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tus cajas semillas de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Muchas gracias, muy amables, buenas noches a todos Contentos, por supuesto, de estar aquí esta noche Compartiendo con todos ustedes Para mí es un lujo, un placer poder estar aquí en la banda En Santiago del Estero, eh He tenido la posibilidad de estar en muchas oportunidades Pero desde luego que hoy es una noche diferente para mí Compartiendo un puñado de canciones Canciones que tal vez algunos conocen en otras versiones Bueno, hoy traemos esta versión con esta propuesta Bien linda, bien folclórica para todos ustedes ¿Se escucha bien, no? Sí, el amigo Dakar ahí se está luciendo, eh Esta nomás está un poquito ahí como Acopla un pelito, pero Apenita Así que el amigo Juancho Carabajal Querido Un placer verte Muchos amigos que hemos tenido la suerte de saludar Y encontrarnos Teníamos que estar el viernes, pero bueno Todos sabemos lo que pasó Así que nos quedamos disfrutando en Santiago Compartiendo Fuimos al mercado de la banda Algunos de los chicos no conocían Se quedaron asombrados El tamaño del sándwich de milanesa No lo pudimos terminar Así que bueno Lindas, lindas cosas que pasamos Muchas gracias Seguimos Soy tu amante trovador Que al fin se enamoró Buscando la felicidad Y de pronto comprendió Que el amor que te dio Ahora lo ha perdido Y le duele recordar La amarga soledad Que le dejó tu adiós Voy andando sin saber Por donde yo miré Llevándote en mi corazón Y en silencio trataré Partir del ayer detrás de tu presencia Y no sé si llegaré Allí donde tal vez Allí donde tal vez Te encuentre donde estás Cielo y el cielo azul Y en el cielo azul de mi destino iluminó Y oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y de entonces podré Retenerte y después No separarnos más Soy tu amante trovador Que vive en la ilusión Que vive en la ilusión De poder verte una vez más Aunque nada ya quedó Del fuego y la pasión Que había en nuestros besos Hoy la triste realidad No deja la verdad Del tiempo que pasó Voy andando sin saber Por donde yo miré Llevándote en mi corazón Soy tan solo un probador Que muere de dolor Y sangra por tu nombre Hoy la vida me dejó La pena de este adiós Que me alejó de ti Y en el cielo azul de mi destino iluminó Y oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar Y poderte alcanzar Para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré Retenerte y después No separarnos más Salamanca de mi pueblo Salamanca de mi pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.